Pasamos a información de la danza y en este caso para dar a conocer el cierre de actividades de Córpora, el instituto que dirige Elixar Ramírez. Será este próximo fin de semana, son alrededor de 40 las bailarinas de la localidad que estarán presentando su esquema y también hay bailarinas invitadas de otras localidades. Elixar Ramírez Vamos a estar mostrando los trabajos que hicimos durante todo el año, las representaciones que tuvimos a nivel municipal, a nivel provincial, tanto de las más chicas como de las más grandes, y mostrar los productos culturales que trabajamos a lo largo de este año. De nuestra academia en Monte Carlo son 40 estudiantes, 40 bailarinas, más una pequeña delegación que viene de Banda y Esperanza, más la Escuela Provincial de Comercio que va a estar participando con sus trabajos en los que compitieron los intercolegiales, que son del Dorado, y tenemos también el privilegio de recibir al grupo de danzas de una institución religiosa, del Centro Familiar Cristiano, en donde yo estuve dando clases para las chicas que bailan, así que hay artistas invitados bastante interesantes. ¿Esto dónde se va a estar realizando y a partir de qué hora? En el Club Gimnasia de Monte Carlo. Muchísimas gracias al club por el espacio otro año y por la hospitalidad que siempre tienen con nosotras. A partir de las 18 horas puntual vamos a estar arrancando el show con todo lo que es el bloque de danza clásica, y es un espectáculo para toda la familia, así que tengan hijas o nietas que participen de la academia o no, los invitamos a que conozcan nuestro trabajo. ¿Cómo va a ser la modalidad de entrada? ¿Va a tener algún costo? Las entradas anticipadas tienen un costo de 100 pesos, lo pueden conseguir conmigo o con cualquiera de las familias del alumnado, y en Ventanilla saldrá 150. ¿Ya se preven inscripciones para el próximo año? La idea de los festivales de cierre es esto, es mostrar para quienes no conocen o para quienes no están seguros de aquella institución, porque hay muchas instituciones artísticas en Monte Carlo, por suerte, para que vayan y vean el trabajo, la seriedad, la responsabilidad con la que nosotros llevamos adelante la danza, y puedan aspirar o inscribirse para el año que viene. ¡Gracias!